Gracias. Continuamos haciendo todo esto hoy con acento italiano. Yo he vivido en Italia por dos meses y puedo hablar un poco italiano, pero no lo voy a hacer. Soy un italiano que vive en España. Vamos, entonces vamos a empezar hoy por, bueno, como creo que ayer fue, el vídeo anterior fue, África, no, África no, era Macedonia del Norte. Creo que podría ser, vamos a poner Brasil, vamos a poner Brasil, a ver qué pasa, país muy grande, pero not even close, 8000 kilómetros. Entonces puede ser por aquí. Espero que no sea Oceanía. Vamos a poner Oman, Oman. Me gusta cuando los italianos pronuncian una N final o la L, ¿no? Final, 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 Oman, Oman. Es como, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Ferran. Ferran, en italiano sería Ferran, Ferran. Es como esa N, es como una A. A 4000 kilómetros, vale. Entonces está claro que es por acá. Nos deberíamos ir, por ejemplo, vamos a poner, vamos a poner Brunei. Brunei. No. Vale, no está. Entonces, tal vez deberíamos ir a... Hola, buenas, he cambiado ya. Cuando me pongo serio, cambio, ¿eh? Ah, es con Y. Kenia, Kenia, Kenia. Yo creo que está... No, por aquí tampoco. Ok. Está a 4000 kilómetros desde Oman. 4000 kilómetros. Se puede hacer Bangladesh. No. Es que ha dicho 4000 kilómetros. Y estos son países, ¿eh? A ver, Mongolia, por ejemplo. Vale. Esto parece que ya se acerca un poquito. 3.900, vale. Ok. Si esto eran 4000 y esto eran... Estos son 3000. Tiene que estar... Podría ser uno de estos países. Si sigo mi lógica aplastante, podría ser Uzbekistán. Bueno, sí. Tienes en 2.800 kilómetros, ¿vale? Entonces, pues... No, entonces tiene que ser por aquí. Tiene que ser... Bulgaria, por ejemplo. Un país de estos de la Europa Oriental. Vale. Ok. Sí que cuadra. 1300 kilómetros. Vale. O incluso podría ser también... Norte de África. Vamos a poner Polonia. No, Polonia. Sí. Vamos a poner Polonia. Oh, yeah. 166 kilómetros. De la frontera. Vale. Letonia podría ser. Y si no, ya nos tenemos que ir... No, porque por aquí todos tocan más o menos... Vamos a poner Letonia. Oh. 149 kilómetros. Bien, lo Rusia no es porque toca... Rusia no es porque nos hubiese salido por aquí. Tiene que ser... Estonia. No, Estonia no. Suecia. Suecia tiene que ser. Suecia, Suecia seguro. Suecia. Muy bien. Muy bien. Pues... Sí, muy bien, buen... A ver... Sí, había empezado con lo de Lomán. Claro, yo decía, pues... Lo que pasa es que... Espera, que las gafas se me caen. Pues eso, ¿no? Que no pensaba yo que iba a estar en Europa, sinceramente. Pero bueno, está bien. Bueno, ahora vamos a jugar al Worldly. ¿Vale? Pero he cambiado un poco las reglas. Bueno, se puede cambiar. Lo he hecho un poco más difícil. He puesto que el país pueda estar girado. ¿Vale? A ver, que no sale hoy. Vale, ok. Se puede anular la rotación. Pon aquí, anular la rotación. O sea... No, pero... Vamos a seguir. Yo creo que este... Puede ser o un país de estos de África. Estilo Togo, Benino, tal. O Bangladesh. Yo creo que podría ser Bangladesh. No es Bangladesh. Vale, entonces 7.000 kilómetros... Si eso, a la cuarta ya anulo la rotación. Pero bueno, miramos la rotación... A ver... Ah, vale, ya. Si es que, claro, estamos viéndolo así. Se puede ver así. O al revés. A ver, yo creo que... Si es al oeste... Son 7.000 kilómetros. Podría ser Afganistán, ¿eh? Pero a 7.000 kilómetros creo que no hay tanta diferencia. ¿Por qué? Por el chorrito este. Afganistán. Pero no creo que sea Afganistán. No creo, sinceramente. Pero bueno. No. Más para allá. Ok. Bueno, entonces este... Este tiene... Tiene que salirnos. 4.000 kilómetros, ¿vale? Entonces estamos ya en... Estamos ya en... En Europa, prácticamente. Georgia, que lo pongo siempre. Que no será Georgia. ¡Oh! Vale, ya. Creo que ya sé cuál es. Seguramente sea Bulgaria. No, es Bulgaria. ¿Rumanía? No, está a 915 kilómetros. Moldavia no es. Ya te lo digo yo que no. Vale, pero es un país... Serbia. Podría ser Serbia. Podría ser Serbia. Serbia puede ser, ¿eh? Kosovo no creo que sea. Serbia podría ser. ¡No! Buah, mira. Aquí voy a anular la rotación. A ver si nos sale ya este país. Eslovenia. 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 Ya está. Eslovenia, seguro. Eslovenia. Bueno. Porque Croacia no. Porque Croacia tiene una forma así... Bueno, iba a dibujarla, pero... Es Eslovenia. Vale. Hola, Luka Doncic. Me gusta esto, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Dice, oculta la imagen del país para un mayor desafío. O sea, ocultar la imagen del país, pues no. O sea, eso ya es... Bueno, como dije el otro día, es básicamente jugar al globle. Pero esto mola. Y si se puede anular, es decir, si ves ahí que cuesta mucho, pues eso. Vale, pues Eslovenia. Tenemos aquí Eslovenia. Es uno de los países más pequeños de Europa. Pertenece a la Unión Europea desde el 2004. Y su PIB per cápita ya es muy parecido al de España. Es decir, que aquí en Eslovenia hay muchísimas empresas, digamos, ¿cómo decirlo? Empresas de estas electrónicas, ¿vale? Que se están estableciendo. Y también es un centro... Es un... La capital liubliana es un... De los principales centros universitarios de Europa. De hecho, sé que mucha gente se está yendo de Erasmus aquí a Eslovenia, ¿vale? Es un país que limita con Italia, que limita con Corazia, que limita un poquito con Hungría y limita con Austria también. Es decir, es una zona muy montañosa. Es una zona que, sorprendentemente o no, pues ahora mismo tiene muchísimos deportistas, ¿no? De élite. Está Luka Doncic y los... Estos ciclistas, que no me acuerdo del nombre, ¿no? Los ciclistas, lógicamente, por el tema de las montañas. Es un país muy montañoso. En fin, pues nada, Eslovenia. Saludo a Doncic. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Doncic? No sé por qué te hablo con acento de los Balcanes, porque tú hablas muy bien español. En fin, pues nada, nos vamos y continuamos con nuestra vida. Venga, hasta luego. Un saludo muy grande. Venga. Venga.